Geldo, ejemplo de gestión de las colonias felinas. El Ayuntamiento de Geldo se complace en anunciar la finalización del proyecto de redacción del Plan Local de Gestiones de Colonias Felinas del municipio y revisión de la Ordenanza de Bienestar Animal, un esfuerzo clave para mejorar el bienestar animal y promover la convivencia ciudadana. Este plan es el resultado de un trabajo conjunto del Ayuntamiento en colaboración con las personas cuidadoras de las colonias felinas, el centro veterinario, personal experto y la ciudadanía. La redacción del Plan Local de Gestión de Colonias Felinas representa un avance significativo para el bienestar de la localidad de Geldo. Gracias a la colaboración de diversos grupos de interés se han desarrollado acciones concretas que permitirán la implementación de un registro y control de las colonias felinas existentes, la promoción de la adopción de gatos socializados, facilitar su integración en hogares responsables, la colaboración estrecha con el centro veterinario de referencia para asegurar la salud y el bienestar de los gatos, la ampliación del método CER, captura, esterilización y retorno para controlar de manera ética y eficaz las poblaciones felinas, la creación de una asociación y formación de una red de voluntarios comprometidos con el cuidado de las colonias, mejorando la convivencia entre los felinos y los vecinos de Geldo. Además, se ha llevado a cabo la revisión de la ordenanza de bienestar animal de Geldo. Este proceso ha contado con una consulta previa y un trámite de audiencia e información pública con el propósito de regular de manera adecuada la tenencia y protección de los animales de compañía, garantizando su bienestar conforme a las normativas legales vigentes. El Ayuntamiento agradece la colaboración y el apoyo de todas las personas y entidades que han participado en este proyecto y reafirma su compromiso de continuar trabajando por el bienestar animal y la convivencia pacífica en Geldo.